¿Alvarado Riaño Cristian? Presente, profe. ¿Álvarez González Julián? Presente, Álvarez. Gracias. ¿Bermúdez Suda Nicol? Presente, Bermúdez. Gracias. ¿Bernal Hernández Samuel? Presente, Bernal Hernández. ¿Camargo? ¿Yohan? Presente, profe. ¿Camargo, Moquillo? ¿Garzón Espíritu de Emilio? Presente. Presente, Garzón. Vale, tranquilo, Johan, que ya te puse de asistencia, ¿vale? ¿Garzón Vargas, Emily? Presente, Garzón. ¿Guzmán Leguizamón, Emily? Presente, Icteracu Pérez, profe. Gracias, Emily. Muchas gracias, mi niña. ¿León Alvarado María José? Presente, profe. ¿Liscano Guzmán Isabela? Presente, Liscano. ¿López Flores Mariana? Presente, López. ¿Losano Rincón Juan? Presente, Lózano. ¿Marín Porras Deiker? Presente, Marín. Martínez Belandia, Dani. Presente, Martínez. Padilla Villadiego, Juan. Presente, Martínez. Padilla Villadiego. Presente. Gracias. Parra Granado, Sara. Presente. Ramírez Moreno, diría Alejandro. Presente, Ramírez. Gracias. ¿Rodríguez Alejandro? Presente. ¿Rodríguez Medina, Isabela? Presente. Escriba por el chat. Sí, ya vi el chat, niña. Gracias. ¿Sánchez Triviño, María José? Presente. Fernadeo, ¿ya Ian? Presente. Gracias, Ian. Suárez Arias, Luis Alejandro. Presente, profe. Gracias. Velázquez Sepúlveda, Kevin Santiago. Presente. Sanmurio Murillo, ¿qué es? Sanmurio Murillo, Michelle. Presente, profe. Gracias, Michelle. Rocha Cueva, Samuel. Presente, Rocha. Gracias. Guzmán, Jormán. Presente, Guzmán. Listo, mis niños, muchas gracias. Me alegro mucho que hoy haya asistencia perfecta. Hoy están todos presentes. Qué alegría, mis niños. En serio que eso me alegra mucho que estén así de juiciositos, así de dedicados. Bueno, chicos, entonces voy aquí a abrir la presentación. Bueno, recordemos que el hardware, ¿cierto? Dijimos que era toda la parte física, ¿cierto? Del ordenador, del computador. ¿Sí se acuerdan? Sí, pero... Eso. Decíamos que el hardware viene siendo la parte física, es decir, lo que nosotros podemos tocar. Lo que viene siendo la pantalla, el mouse, el teclado, el procesador, los cables, todo eso. Yo diría que es el software. Cuéntame, ¿qué es el software, mi niño? Lo que está dentro del computador, lo que no podemos tocar. Algo así, más o menos. Bueno, eso va muy ligado con el sistema operativo. Que ya habíamos visto en clases anteriores. Cuéntame, Samuel. Profe, una pregunta. ¿Es por el título hardware? No, el título es software. Ya les digo cómo es el título, voy a compartir la ventana. Listo. Vamos a ver, espera que se proyecte. Listo. Entonces, ahí tienen el título, chicos. Vamos a poner como título software. ¿Vale? Software. Y ya les empiezo a explicar qué es eso del software. Profe, ¿es cuaderno? ¿Y cuaderno? ¿Y cuaderno? ¿Y cuaderno? Claro, en el cuaderno de sistemas, mi niña. ¿Y, profe? Ya, regálenme un segundito, los escucho uno por uno. Dale tú, ¿qué hablas desde hace rato? Creo que eres Jorma, si no estoy mal. No, profe, yo soy Jorma. No, profe, yo no soy. Listo, profe. Eso. Pero, cuéntame. Bueno, Alejo tenía una pregunta. Cuéntame, Alejito. Rojo, que si hay que escribir. Rojo, soy yo. Es que no me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Ok. Me decía Alejo, vamos a escribir en el cuaderno. Sí, y otra cosa, no sé quién escribió en el chat, que si hoy no vas a compartir un jueguito, no sé quién escribió en el chat. No, mi niña, hoy no vamos a compartir jueguito, porque vamos a hacer clase de sistemas. Listo, recuerden que pues, eso fue la semana pasada, pues terminamos de cerrar notas. Vale, mi niña, gracias. Como la semana pasada, pues terminamos de cerrar notas y demás, entonces pues teníamos como ese espacio, esa ventana entonces libre, entonces pues por eso les compartí un jueguito, pero hoy sí tenemos un temita que tratar. Entonces, vamos con el software, ¿listo? El software como tal es el sistema formal de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. En contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En palabras más explícitas, ¿cierto? Para el entendimiento de todos. El hardware venimos hablando de esa parte que nosotros podemos tocar y podemos ver de un equipo, ¿cierto? De un computador, de un celular, de un teléfono celular, ¿cierto? Eso vendría siendo el software, pero entonces también, eso vendría siendo el hardware, perdón, la parte física. Pero entonces nos habla aquí de que el software es la contraposición al hardware. Todavía no toca escribir, mi niño, yo ahorita les digo que escribimos, ¿vale? Solo tengan ahí el cuadernito listo, ¿vale, Luis? Entonces, el hardware sabemos que es toda esa parte física, toda esa parte que podemos tocar, toda esa parte que podemos de cierta manera ver. En cambio, el software viene siendo ese conjunto de programas, ese conjunto de sistemas, ¿cierto? Que le permiten al usuario manejar el computador, ¿sí? Un segundo, chicos. Qué bueno, chicos. Entonces, les decía, el hardware viene siendo la parte física, la parte que nosotros podemos ver y tocar. Y el software viene siendo el conjunto de programas. Cuéntame. ¿Qué me van a decir por ahí? Profe, ¿qué vamos a hacer con el segundo periodo? Cuéntame, Cristian André. ¿Qué vamos a hacer con el segundo periodo? Pero, Fete, es que no te escuché bien cuando Alejandro te dijo que sí tenemos que escribir eso. Mi niño, pero yo ahorita les dije, no tenemos que escribir nada todavía. Cuando yo les diga que escribamos antes, les digo que tenemos que escribir. ¿Vale? Bueno, profe, gracias. Y en respuesta al ejito, vamos a dejar una hojita en blanco para que ahorita, más tardecito, o cuando tengan un tiempito, marquen el segundo periodo. ¿Listo, mis niños? Porque ya empezamos segundo periodo. ¿Vale? No, mi niño, porque es que las metas y los desempeños están dentro de las actividades que viajan diariamente. Profe, ¿qué es lo que escribimos de eso? Profe, ¿qué es lo que escribimos de eso? Samuel, no me estás escuchando. Acabé, dije mientras estaba exponiendo que todavía no vamos a copiar y le acabé de decir a Cristian que no vamos a copiar. Ahora, estemos atentos, chicos, por favor. Un poquito más de atención, ¿vale? Para el segundo periodo, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a dejar una hoja en blanco. ¿Sí? Y después de dejar esa hoja en blanco, vamos a escribir... Perdón, después de esa hoja en blanco, pues vamos a empezar con lo de la clase del día de hoy. ¿Esa hoja en blanco para qué va a ser? Esa hoja en blanco va a ser para que ustedes puedan, ¿sí? Escribir segundo periodo, pues cuando tengan el tiempo, el espacio, ¿listo? Sí, profe, pero tenemos que dejar varias hojas. La hoja, la hoja de respeto, la hoja periodo y la hoja otra. Ok, perfecto, listo. Entonces, dejan esas tres hojitas, mi niño. Ustedes saben más que yo. Ustedes ya llevan, mejor dicho, acá años estudiando y yo sé que ustedes son, mejor dicho, duros en esos temas. Entonces, ustedes saben cuántas hojitas tienen que dejar. Si tienen que dejar tres hojitas, entonces dejamos tres hojitas, ¿listo? Y después continuamos con el tema del día de hoy. Es un tema bastante simple, es un tema que no es muy largo. Entonces, prestemos atención, chicos, a ver si podemos terminarlo rápido. Y así, pues, se ponen a hacer la actividad pronto, ¿listo? Entonces, decimos que el software viene siendo ese grupo de programas, de sistemas, de controladores que le permiten al usuario manejar el equipo. Es decir, el hardware es la parte física, la parte que podemos ver, pero eso no funciona si no tenemos algo que nos ayude a manejarlo, ¿cierto? Una serie de programas que nos ayuden a manejar todos esos componentes físicos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que empezaron con la creación de los computadores, dijeron, bueno, tenemos ya todas las partes físicas, pero no tenemos una parte, no tenemos cómo manejar eso, cómo interconectarlo, cómo hacer. Entonces, lo que hicieron fue que se inventaron esto que se llama el software. Y el software es una serie de programas que lo que permiten al usuario es controlar absolutamente todo del computador. ¿Cierto? Que el usuario lo único que tenga que hacer sea controlarlo, ¿cierto? Digamos, de cierta manera hacer lo que necesite hacer y el software se encarga de controlar todo, de que todo funcione, de que todo vaya bien. Por ejemplo, cuando se mete un virus, que uno dice, ay, se me metió un virus al computador. Ese virus lo que hace es que daña el software. Y al dañar el software, por eso es que muchas funciones del computador empiezan a fallar. Por ejemplo, uno dice, profe, ¿por qué será que yo en mi computador no me deja guardar los archivos? Le doy guardar archivos y no me los guarda. ¿Por qué será? Entonces yo le puedo decir, ah, ok, la función de guardado es una de las funciones que tiene el software. Y si no te deja guardar, posiblemente es que haya un virus que esté afectando el software y por lo tanto está afectando la funcionalidad del computador. Entonces, si nos damos cuenta, el software es el que tiene las funciones, de cierta manera, de manipular el computador. ¿Sí? Mientras que el hardware vendría siendo la parte física. Pero la parte física no sirve sin la parte, de cierta manera, intangible o que no se puede ver que maneja esa parte física. Por eso van de la mano software y hardware. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice, la intervención entre el software y el hardware, es decir, la interacción entre el software y el hardware, es decir, esa unión entre esos dos componentes, ¿cierto? Hace operativo un ordenador u otro dispositivo, como puede ser un celular. Es decir, el software envía instrucciones, envía órdenes, ¿cierto? Y el hardware lo ejecuta. Es decir, el software que es el programa envía unas instrucciones, envía unas órdenes y el hardware, que es la parte física, lo que hace es ejecutarlas, o sea, cumplirlas, hacerlas. ¿De acuerdo? Y esto hace posible, pues, que el computador funcione de la mejor manera. O el celular, porque, pues, puede también ser un celular. Resulta que ese software se clasifica en tres diferentes tipos de software. Hay tres diferentes tipos de software. Está el software de sistema, ¿cierto? Que, en resumidas cuentas, es el software que maneja absolutamente todo, todo, todo el equipo. ¿Cierto? Maneja todo el equipo. A ese tipo de software de sistema es el que nosotros llamamos sistema operativo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de sistema operativo, chicos? ¿Sí? ¿O no? Sí, profesor. Sí, no se aportamos. Ese sistema operativo es este mismo software de sistema. Es decir, es ese programa grande, ese grupo de programas. Es el conjunto de sistemas, ¿cierto? Que lo que hacen es controlar el computador por completo. ¿Cierto? Maneja todas las funciones del computador. ¿Cierto? Y lo que hace es que le brinda al usuario, ¿cierto? Le brinda al usuario la oportunidad de tener herramientas para manipular absolutamente todos los componentes del computador. ¿Cierto? Y es el que maneja absolutamente todo. Para iniciar, para apagar, para guardar, para instalar archivos, para instalar programas, para activar los sonidos del computador. Para desactivarlos, para proyectar videos. Más dicho, absolutamente todo lo que tú puedas hacer en un computador es gracias a este software de sistema. ¿Cierto? Que es el principal. ¿Sí? Que es lo que llamamos nosotros sistema operativo. Aquí tenemos tres ejemplos de sistema operativo. El más popular y el más famoso que casi todos tenemos en nuestras computadoras, que es Windows. ¿Cierto? El software de Windows. ¿Sí? Que normalmente, pues, nosotros lo tenemos instalado en forma de sistema operativo. Algunos tienen Windows 7, otros Windows Vista, Windows XP, que son las diferentes versiones de ese software. ¿Cierto? Windows 8, Windows 10, etcétera, etcétera. Tenemos otro sistema operativo, o otro software de sistema, que no es tan específico, o digamos, no tiene tantos componentes como Windows, pero también, digamos, como que es la base de los otros sistemas operativos, de los otros software de sistema, y se llama Linux. ¿Cierto? Que es este. Y este es, digamos, como el logotipo de ese software de sistema. Y por último, tenemos también, de ejemplo, la Mac. ¿Cierto? Que este sistema operativo es exclusivo de una marca específica de computadores y de celulares, que son los que son fabricados por la empresa Apple. ¿Cierto? Ahí vienen los iPhone y las Mac. ¿Cierto? Profe. Cuéntame. ¿Cómo te vas a explicar? La marca Linux, ¿por qué tiene ese pingüinito? Ah, ok. Es solo porque es como, digamos, como el logotipo de la empresa, por decirlo así. ¿Sí? Como cuando tú vas, no sé, a, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, cuando tú vas a Frisbee, la empresa Frisbee, ¿sí? ¿Cuál es el logotipo de Frisbee? Es un pollito, ¿cierto? Un pollito como con traje, ¿sí? Digamos que esa es como el logotipo de la empresa. Lo mismo pasa aquí. Linux tiene un pingüinito porque ese es como el logotipo de la empresa. Pero no, digamos, tiene algo que es así relevante en cuanto a su funcionalidad ni nada. Solamente como la presentación, por decirlo así. Ah, ok. Gracias. Yo ya he ido a ver que es un pájaro amarillo con rojo. ¿Es que es como una pregunta? Cuéntame. ¿Es que es un pájaro amarillo con rojo? Eh, ¿qué hace el Linux? Ok. El Linux cumple las mismas funciones, cumple funciones similares a las del Windows. Es decir, si yo mañana desinstalo el Windows o el sistema operativo que yo tengo en mi computador e instalo Linux, me va a permitir las mismas funciones que el Windows. Es decir, me va a ayudar a controlar el computador. ¿Sí? No es más. Simplemente que Windows contiene unos controladores un poco más específicos y un poco más desarrollados. Linux es de cierta manera un sistema operativo un poco básico. ¿Sí? Entonces, pues, es por eso que generalmente se utiliza Windows. Y les decía que el último que tenemos acá de ejemplo es el software de sistema Mac. que este software de sistema es el que, este software de sistema es el que a nosotros nos, el que está incluido dentro de los productos de la empresa Apple, ¿cierto? Que nosotros hemos escuchado del iPhone, que son la marca de celulares de Apple. Y también las Mac, ¿cierto? Que las Mac, pues, así le llaman a los computadores, a los computadores diseñados por esa empresa. Entonces, este software de sistema es específico para ese tipo de dispositivos que son creados por esa empresa. Listo. Pero cumplen las mismas funciones, chicos. Cualquiera de estos tres nos van a cumplir exactamente las mismas funciones dentro de nuestro computador. Y es permitir controlar todas las funciones del hardware. Eso es todo. ¿Listo? Segunda clasificación. La segunda clasificación es el software de programación. ¿Para qué nos sirve este software de programación? Ya vimos que el software de sistema es ese conjunto de sistemas, de programas, ¿cierto? De enlaces que nos permiten manejar todo el computador. Ahora resulta que este software de programación es ese conjunto de herramientas que le permiten a un programador o a una persona crear y diseñar aplicaciones, ¿cierto? O programas. Recordemos que las aplicaciones y los programas son, por ejemplo, no sé, por positar ejemplos, tenemos Word, Excel, PowerPoint. Tenemos también lo que viene siendo aplicaciones como Facebook, aplicaciones como Twitter, aplicaciones de todo ese tipo. O sea, todo ese tipo de aplicaciones, incluso hasta los juegos. ¿Sí? Los juegos de cualquier tipo, así sean de cualquier consola, Xbox, Play, etcétera, etcétera, juegos para PC. O sea, todo lo que viene siendo la parte de los programas, ¿sí? Es hecho o es diseñado gracias al software de programación. Es decir, el software de programación me sirve a mí para crear, para diseñar, ¿sí? Y para desarrollar programas y aplicaciones. Es decir, este es un software muy específico que lo que me va a permitir a mí es crear aplicaciones, crear programas, inventarlos, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando el señor creador de TikTok, que pues no sé quién habrá sido, la verdad, no tengo como acá en la mente claro quién fue el creador de esa aplicación muy famosa hoy en día. O sea, cuando él quiso hacer su aplicación, cuando él quiso crear su aplicación, él le tocó utilizar un software de programación, ¿cierto? Para poder crear esa aplicación. Entonces, tenemos varios tipos de software de programación. Tenemos, por ejemplo, el Java, ¿sí? Que el Java, este primero que vemos aquí, este Java, ¿sí? Es el que nos permite, o digamos que el que es uno de los que es específico para crear contenido gráfico, es decir, videojuegos y todo ese tipo de cosas. Generalmente es utilizado para los videojuegos, ¿sí? Tenemos otras opciones como HTML, PHP, ¿sí? Microsoft.net, que son diferentes tipos de software que nos permiten hacer la programación o que nos permite crear aplicaciones. ¿Listo? Y por último, la última clasificación del software es el software de aplicación. El anterior software de programación nos servía para crear aplicaciones, ¿cierto? Pero resulta de que para nosotros crear esas aplicaciones, también se debe crear un software para esa aplicación. Y es un conjunto de herramientas, es un conjunto de controladores, ¿cierto? Que son específicos para esa aplicación. Solo sirven para esa aplicación y únicamente para esa aplicación. Y sirven para manejar esa aplicación. Por ejemplo, cuando hablamos de software de aplicación, vemos que Facebook tiene un software de aplicación, ¿cierto? Y nos permite agregar amigos, ver fotos, intercambiar contenido, publicar memes, y, x y, y cosas, ¿cierto? Nos permite a nosotros publicar textos, nos permite tener varias, digamos, como opciones para hacer eso, ¿cierto? Porque Facebook tiene un software específico para eso. Pero, ¿qué pasa con Instagram, por ejemplo? Instagram es una aplicación que lo único que nos permite a nosotros es compartir fotos y videos, ¿cierto? Solo fotos y videos. Nosotros no podemos publicar textos en Instagram, ¿sí? ¿Por qué? Porque el software de aplicación de Instagram es diferente al de Facebook. En el de Facebook se pueden hacer muchas cosas. En Instagram es exclusivo para fotos y videos. ¿Sí me van a entender, chicos? Por ejemplo, cuando yo abro un archivo de Word, el Word me sirve, o digamos, el software de aplicación de Word, me sirve para yo crear documentos escritos, para crear, es de cierta manera, lo que vienen siendo documentos específicos, de texto generalmente, ¿sí? Muy formales, muy específicos, muy profesionales. Pero si yo hablo de la aplicación de Excel, Excel a mí no me sirve para crear documentos, ¿cierto? De texto. A mí Excel me sirve para crear, ¿qué? Tablas, hojas de cálculo. Me sirve para crear, de pronto, estadísticas. ¿Cierto? Es decir, cada programa tiene su propio software de aplicación y ese software de aplicación es específico para esa aplicación y nos permite, pues, de cierta manera, utilizar las opciones, o digamos, de cierta manera, por decirlo así, las utilidades de esa aplicación. ¿Sí? Buenos días, profe. Buenos días, mamita. Profe, qué pena ser la mamá de... ¿de qué? De Alejandro. Profe, es que casi no la escucho, pero nada. Qué raro, mamita, ¿los demás chicos sí me escuchan bien? Sí, señor. ¿Quién procede a hacer el internet de Luis Alejandro? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien, debe ser el internet de Luis Alejandro. Gracias, mis niños. Bueno, mamita, de pronto puede ser... Yo le estoy hablando, se escucha fuerte, pero por eso cuando estaba dando la explicación se la escucha muy bien, el niño casi no escucha. Ay, listo, mamita, de pronto puede ser un problema de la señal de red, que a veces, pues, de pronto molesta por eso, pero igualmente no te preocupes que la clase está siendo grabada y va a ser montada a YouTube en los próximos días, ¿vale? Para que el niño, pues, pueda entrar y verla, ¿vale? Y ahí, pues, ya no habrían problemas de pronto de audio, ¿vale? Listo, mis niños. Con mucho gusto, mamita. Listo, mis niños. Entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna duda, pregunta o inquietud o está claro el tema? Yo tengo una pregunta. Listo. Listo, Samara, cuéntame, mi niña. Pregunta, lo de Houdbar, ¿cuál puede ser lo que...? Eso, ¿cuál puede ser el problema del computador por dentro? Como lo que dijo Emilino, no me acuerdo quién dijo, pero ¿cuál puede ser el problema? ¿Cómo así el problema, mi niña? ¿En caso de que no esté funcionando bien? Sí. Ok, en caso de que el software esté fallando, ¿cierto? De que el software tenga alguna falla, lo que va a pasar es que van a haber algunas funcionalidades del computador que van a dejar de, que va a dejar de hacer o que va a dejar de tener. Por ejemplo, que ya no se te abran las ventanas, que ya no puedas crear accesos directos, ¿sí? Que ya no puedas abrir archivos, que los archivos se te borren solos, que los archivos no se te guarden. O sea, hay muchas cosas que podrían suceder en caso de que, pues, el software esté fallando. Gracias, profe. Vale, mi niña. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí estamos claros. Software de sistema es el que maneja todo el computador, ¿cierto? Todo el computador. El software de programación nos sirve para crear programas y aplicaciones. ¿Sí? Y el software de aplicación viene siendo el programa, o sea, digamos, los controladores específicos para una aplicación. Los que nos sirve a nosotros para manejar una aplicación, ¿cierto? Listo, ese es el resumen. Ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestro cuadernito? ¿Qué vamos a hacer en nuestro cuadernito? Vamos a escribir qué entendimos nosotros. ¿Qué entendimos nosotros? O sea, ustedes. ¿Qué entendieron ustedes? No quiero que me escriban lo que hay ahí en la presentación. Eso no. Quiero que me escriban lo que ustedes entendieron de el software y de sus tres clasificaciones. Es decir, yo voy a poner en mi cuaderno y voy a escribir software. Entonces, escribo software. Y yo no voy a escribir este texto que está aquí. Déjame terminar de explicar la actividad y ya te respondo preguntas, ¿vale? Porque quedo ahí a la mitad de la explicación. Vamos a escribir software como título y van a escribir lo que ustedes entendieron de software. ¿Qué es eso que ustedes entendieron? Profe, yo entendí que el software era una serie de programas. Listo. Entonces, escribes. Es una serie de programas. Listo. Eso fue lo que entendí. Profe, yo entendí que eso nos sirve para manejar el computador. Listo. Entonces, escribes. Es lo que nos sirve para manejar el computador. Listo. Lo que ustedes hayan entendido. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Sí? Listo. Ahora, después de que hayan escrito eso, lo que hayan entendido, entonces vamos a hacer lo mismo con las clasificaciones. Entonces, vamos a poner software de sistema. ¿Y qué fue lo que yo entendí por software de sistema? Profe, yo entendí que software de sistema es el mismo sistema operativo. Listo. Escribes eso. Profe, yo entendí que software de sistema es lo que me permite a mí manejar todo el computador y, pues, todos los programas que hay adentro. Listo. Eso fue lo que tú entendiste. Entonces, eso copias. Y me van a hacer de cada uno dos dibujos. Aquí hay tres dibujitos. Me hacen dos. Dos de esos dibujitos. ¿Listo? Y lo mismo en el software de programación. Me escriben también lo que entendieron y me hacen dos dibujitos. Y en el software de aplicación también. ¿Qué entendieron? ¿Qué es el software de aplicación? Y dos dibujitos. Profe, para que nos veamos por los dibujos, ¿puedes poner el primero? Ya esto va a quedar subido en la plataforma. ¿Listo, mi niña? Profe, una pregunta. Por ejemplo, si yo me supe las tres que hay, pero me supe una, ¿puedo hacer los dibujitos de uno o tocaría saber de las tres que hiciste? Es necesario saber de las tres. Es decir, escribir lo que entendieron de cada una de ellas. ¿Hasta de la primera que estás presentando? Sí, porque es que estás como la definición global de qué es el software. ¿Cierto? Que nos dice que es el sistema formal de un sistema informático y que nos permite a nosotros manejar el hardware. ¿Cierto? Que es ese conjunto de sistemas o de controladores que nos permite a nosotros manejar el hardware o la parte física. Y aquí viene la clasificación, que son tres. El software de sistema, que es el que controla todo el computador. El software de programación, que nos permite crear o diseñar aplicaciones y programas. Y el software de programación, el software de aplicación, que ya viene siendo el software específico de una aplicación y que nos sirve para manejar solamente esa aplicación. ¿Puedes poner el primero? Listo. Ojo, mis niños, en esta primera definición de software no me van a hacer dibujo. Aquí solo me van a escribir qué entendieron por software. Los dibujitos los van a hacer en las clasificaciones. ¿Listo? Ahí les dejo la presentación, mientras yo voy a crear la tarea, ¿listo? Samara, no es copiar las diapositivas, es copiar lo que he entendido. No prefiero apagar, si por favor nos podías poner la segunda diapositiva. Listo, ya ahí está venido. Voy a desconectar un segundito el audio, chicos, para escuchar un mensaje que me envió la coordinación, ¿vale? Ya vuelvo con ustedes, denme dos minuticos. Ahí mientras tanto ustedes van haciendo la actividad. Perdón, yo te he escuchado un poquito entrecortado. Ok, mi niña, regálame un segundito, ya te atiendo, ¿sí? Dame dos minuticos que voy a escuchar un audio de coordinación, a ver qué instrucciones nos dan, ¿vale? Ya regreso con ustedes. Dos minuticos, por favor. Gracias. 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 Profe, una pregunta. ¿Sabes que sí? Cuéntame, mi niña. ¿Windows Vista es una aplicación? No, Windows Vista es un sistema operativo y entra dentro del software de sistema. Ah, entonces eso puede ser no tangible en el computador. Exactamente. Profe, ¿puedes cambiarlo al computador? Ya, mi niña, espérate que Michelle tiene una preguntita. Dime, Michelle. ¿No tenemos que copiar? Mi niña, yo les expliqué que no tienen que copiar lo que está ahí, sino lo que ustedes entendieron. Deben copiar lo que ustedes entendieron y dibujar dos, hacer dos de esos tres dibujitos que hay. Ah, listo. Ah, listo. Profe, yo estaba en la clase pero no se me escuchaba nada. Ok, mi niña. Ok, mi niña. Ok, mi niña. Ok. ¿Lo que entendimos de eso? Ajá, exactamente, mi niña. Ah, ya. Gracias. Bueno, mis niños, ya se nos acabó la clase. Bien, yo les voy a publicar la evidencia junto con la presentación, por lo menos en unos cinco minutitos. ¿Listo, chicos? Sí. Para que puedan terminar su actividad, ¿vale? Entonces, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Dios me los bendiga. ¿Bueno? Chao, profe. Chao, profe. Que te cuida mucho. Que te vaya bien. Chao, Mariana. Chao. Chao, profe. Chao, profe.